¿Qué hacer cuando se nos priva el derecho a la justicia? Cuando se nos priva el derecho a la libertad de palabra, a la libertad de creencia. Cuando se nos obliga a vivir bajo la opresión y la tiranía. ¿Qué hacer cuando las naciones insisten en hacer la guerra en nombre del poder, en nombre del dinero o en nombre de Dios? Las peras y flores dispongan carrozas, banderas y flores. Vamos, vamos a los perros de los dioses. En danzas nocturnales. Se han dicho que las sociedades sin esperanza de cambio no tienen necesidad de teatro. Tendrás que matar no solo a la muchacha irresponsable que enterró los cadáveres de sus amigos. Sino a todas las muchachas irresponsables que te saldrán al paso para jugarse la vida. La vida, Creón, que exige principios hasta que ellos insisten en negárselos. Las ideas no sucumben a una malacera. Y retroceden desorientadas por el juego de un cañón amaistrado. Y recortan su existencia porque un tirado inútil decrete pomposamente su desaparición. Matarme es la viva arte. Hacerme sangre nueva para las venas de esta América abarca. Aligera, Creón, dame la muerte. Antígono es otro nombre para la idea viva, obsesionante, eterna de justicia y libertad. Eso, no hay nada más sencillo. Ponernos a dormir y luego, ¿qué? Eso es su y luego, ¿qué? ¡Luego! ¿Cualquiera se ve? ¡Cualquiera sabe! Así suceden las peores catástrofes por no prevenir, por no tomar las mínimas precauciones. ¡Eso! ¡Eso! ¡Total! ¿Qué tiempo nos llevaría a tomar estas precauciones? ¡Practicamente, un instante! ¿Qué riesgos evitaríamos con nuestras precauciones? ¡Infinito! ¡Muy bien hablado! Es que a mí me cansa todo tu tomar precauciones. ¡El señor se cansa! ¡Es muy difícil! Ahora nos va a descubrir que no puedo hacer ni el más pequeño esfuerzo. Es un esfuerzo pequeño. Es bastante... ¡El señor se cansa! Quizá tenía razón. Y el esfuerzo de prevenir resulta muy grande y complicado. Y tomar las justas precauciones resulta casi imposible. Sí, no puedo menos que reconocerlo. Es un gran esfuerzo, pero instantáneo. Un esfuerzo que dura muy poco tiempo. Ale, pero como nadie pregunta nada, da lo mismo. Además, hace muy bonito. Es cierto. Hace muy bonito. ¿Pero y si alguien pregunta algo? No hay cuidado. Nadie pregunta nada. Todos están muy alariados buscando la manera de engañarse a sí mismo. ¡Uy! ¡Qué complicado! ¡Sí! ¡Mucho! ¡Qué lista eres, Liz! Pero no me sirve de nada si siempre me haces sufrir. ¡No, Liz! Yo no te hago sufrir, todo lo contrario. ¡No, sí! Acuérdate de cómo me pegas en cuanto puedes. Es verdad. Es verdad, Liz. Pero no lo volveré a hacer. Ya verás cómo no. Siempre dices que no lo vas a volver a hacer. Pero luego me atormentas en cuanto puedes y me dices que me vas a atar una cuerda para que no pueda moverme. Me haces llorar. Te hago llorar y... A lo mejor cuando estás en el mes... ¡No, Liz! No lo volveré a hacer. Me compraré una barca cuando hayamos llegado a atar y te llevaré a ver un río. ¿Quién es, Liz? ¡Señor juez! Viene corriendo hasta aquí para verlo como último recurso. No es sino un cadáver. Igual que el pollo que está en el fondo de su nevera. Venga, venga. Venga, venga. Le voy a destapar el rostro unos segundos y eso será todo. No soy capaz. No soy capaz. Bueno, no podré entregarle el cuerpo de su madre. ¡Pero si es él! Es él. Pero lo tiene que identificar, caballito. ¡Buenos días, señor! ¿Quién se lo ofrece al señor? Me dijeron que viniera a verlo. Me dijeron que viniera a verla. Necesito verla. ¿Sobre qué asunto? ¿Sobre qué asunto? Por las cosas de mi padre, por mi padre, mi padre. ¿Un traje o una chaqueta? Necesito un arreglo. No, es un traje. Tienes un lente. Para luego... ¿Sobre qué se trata? No, lo entiendo. A partir de mañana puede ser relato. Yo tengo un ancla. Un ancla sólida. Buscábamos a un guardián y tenemos al mejor de los guardianes. ¡Buenos días! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días! Aquí están todos los renombres de tu país. ¡Apérrate bien a ellos que te mantendrán acerrado a tu tierra natal! Gracias por ver el video.